Un logro más se suma a la gestión del alcalde Rafael Lacaba. En esta ocasión, el gobierno local saldó una deuda con el colectivo porteño, donde se activó la ruta directa a Puerto Cabello Caracas, desde el terminal de pasajeros Juan José Flores. Ahora, propios y temporadistas, se trasladarán desde el municipio a la ciudad capital. Las operaciones inician a las 4 y 30 de la mañana, y gracias a la línea de transporte Unión Marval, que cuenta con unidades confortables en óptimas condiciones y con aire acondicionado, los pasajeros son trasladados al terminal La Bandera. Han aumentado significativamente, lo que puede catalogar como eficiente la puesta en marcha de esta iniciativa. A petición del ciudadano alcalde, esto que hoy día es una realidad, pues que ya Puerto Cabello tiene el servicio directo, Puerto Cabello Caracas, terminal de La Bandera. Para nosotros se abre una nueva oportunidad de prestación de servicio, porque ahora ya estamos en el terminal de Puerto Cabello, un terminal que es muy importante, sea por la ubicación y por la estructura, por el modelo de terminal, y por ejemplo la seguridad es muy importante. Uno sale de aquí y sabe que ese pasajero ya está controlado, está chequeado porque el sistema de venta del boleto permite que la seguridad sea 100%. La ruta ha resultado ser muy buena, a pesar de tener pocos días, ya todavía estamos a caso de un mes, hay el pasajero, se creía que a lo mejor no iba a haber, pero sí hay el pasajero y en la medida en que haya más constancia, vamos a tener mejor servicio cada día para nuestros usuarios de Puerto Cabello. Los usuarios agradecen y felicitan al mandatario local por este nuevo aporte. La ruta para Caracas me parece excelente, que tengan esta iniciativa, ya que se nos hace más cómodo sin estar haciendo escala, y esperamos que se mantenga y que tenga muy buena seguridad. Me parece que la ruta de Puerto Cabello-Caracas es muy buena, estamos muy conformes con la ruta y esperemos que se mantenga. El terminal de pasajeros sigue siendo referencia en el país, pues miles de beneficiarios lo ratifican por el excelente sistema de seguridad, limpieza y cómodas instalaciones.